Hola, mi nombre es Génesis, estoy aquí en la clínica de OrtoCenter. Estoy muy feliz porque ya finalicé mi tratamiento de ortodoncia. Yo anteriormente había utilizado dos veces ortodoncia en otras clínicas y los resultados no eran satisfactorios. Estaba presentando problemas que yo no tenía, por lo cual yo quise consultar una segunda opinión con especialistas en la ortodoncia, que es muy importante, y vine aquí a OrtoCenter donde se me diagnosticó. Se me pidió una radiografía panorámica, cefalométrica y una tomografía de la articulación temporomandibular. Y mi diagnóstico fue mordida abierta, mordida cruzada y otros tipos de problemas. Yo utilicé el sistema ERTI porque tenía problemas en la articulación, por lo cual en mi caso se realizó una osteodoncia. Estoy muy contenta porque el tratamiento fue muy rápido, muy satisfactorio. Se vio cada detalle, que eso es muy importante en la ortodoncia, no es solo alinear dientes. Con el tratamiento conseguí funcionabilidad, arte estética, estabilidad de mis músculos, de mi articulación y de la oclusión, que eso es muy importante al terminar un tratamiento de ortodoncia. Y estoy muy feliz con el staff por todo lo que hicieron por mí, por cuidar cada detalle. Muchas gracias y muchas gracias a mi mami también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!